¿Por qué pensás que pegan tanto tus películas en España? ¿Qué cosa ven los españoles que les gusta tanto? Lo viví personalmente, o sea, lo veo y veo tu cara ahí en el Callao, en Plaza del Callao. Es difícil de tener un diagnóstico de eso, sin caer en rimbombancias, ¿no? Sí, sí, sí. Yo creo que se debe a dos cosas, una que no conocen mi pasado y que creen que yo nací haciendo cosas que estaban bien hechas. Porque las películas que empezaron a llegar a España forman parte de la época en la que empecé a hacer películas que estaban mejor paradas que otras, sin ánimo de ofender a nadie. Sí, sí, sí. Por un lado, lo digo, parece una broma, pero yo creo que eso ha operado muy en mi beneficio. Y por otro lado, y esto lo digo sin pudor, me parece que especialmente a los españoles les cayó bien encontrarse con un actor que no tuviera mucho pudor de mostrar sus sentimientos. Claro. Me da... estoy arriesgando una respuesta, pero en realidad tampoco estoy seguro que sea así. Sí. Más allá de que he ido a poner el cuerpo, he ido a hacer teatro, eso también está bien porque he tenido oportunidad de estar en contacto directo. Sí, sí, contacto directo. Art fue, ¿no? A la hora. Art. Claro. Pero concretamente con lo del cine, y además tuve una gran suerte, una gran suerte que es muy difícil de diagramar, que es que por caprichos de distribución de las empresas distribuidoras, de golpe se produjo una especie de locura. O sea, que hubo un momento en que, por ejemplo, en España había cinco o seis películas mías en cartera. Eso es muy raro. Claro. Eso no nos ocurre ni siquiera a nosotros acá, con grandes actores americanos, digamos, de los que tienen mucha frecuencia de trabajo. Claro. No nos ha pasado nunca tener cinco películas de un tipo que nos guste. Claro. Y sin embargo conmigo eso ocurrió, y entonces como actor te da la ventaja de ofrecer una galería de personajes en un lapso muy corto de tiempo. Claro, con una cantidad importante. Entonces ellos creen que soy Lon Janay, el hombre de las mías de las caras. Lo que no saben es que soy un cara dura. Divina la deja. Le mando el saludo a su mamá. Mucho lío, tengo que ir a Chacarita a saludar a mi viejo de estar al lado, mucho que lo amo. Hombre, me dio esto, pero se lo tenía que devolver. ¿Pues no te lo quedaste? Bueno, soy chorro. ¿Qué te pasa? Nada. ¿Que quedes en ellos? No, no es así. ¿Qué es? Es la vieja. Pero voy a decir algo del tipo sensible, que obviamente acá pega muchísimo, ¿no? Porque un poco lo que me parece es que nos sentimos representados por vos muchas veces. Es, qué sé yo, en el hijo de la novia y hay una ternura que toda la película se transmite eso, ¿no? Y te quería preguntar cómo fue esa experiencia de trabajar con esos dos maravillosos actores, ¿no? Como Norma y Héctor Alterio, ¿no? Mira, trabajar con ellos es rarísimo. Es rarísimo. Porque a mí, que soy una especie de enfermito en ese sentido, me produce una gran calma, una gran tranquilidad. Es como si te dicen, bueno, vas a jugar en el equipo de Marlona y Messi. Claro, sí, claro. Y por otro lado, un gran nerviosismo de estar a la altura de las circunstancias. Claro, claro. O sea, es una gran oportunidad, pero también una gran exigencia. Claro. Sumado a que, en los dos casos, tanto Héctor como Norma, yo trabajé con ellos cuando era muy chico. Ajá. Entonces, de golpe se armó ahí algo que siempre decimos los actores, pero lo decimos en tono metafórico, pero que en este caso, concretamente, yo tuve por momentos la sensación de que era bastante parecido a lo factible, que es que éramos una familia. Claro. Es decir, no éramos unos actores que habíamos sido presentados para la ocasión en ese momento, donde unos hacían de padres de un tipo y el otro de hijos de ellos, así que ellos aguantó. Si se quería jugar con eso, ya que hablamos de la parte lúdica de nuestro oficio, yo había hecho ya de hijos de ellos varias veces. Claro. Y estábamos en unas edades, salvo el caso de Norma, que estaba exagerada un poco de su edad, tenía que ser un poco exagerada su edad por su condición. El Alzheimer. Pero la verdad es que yo lo miraba a Héctor, que la miraba a Norma, y nos mirábamos a nosotros mismos. Hicimos recuerdos de esa sensación y éramos una familia. O sea, habíamos hecho un allanado, una gran parte del trabajo, casi sin darnos cuenta, digamos, con nuestro ADN. ¿Por qué no me pidieron discernimiento a mí cuando me casé? ¿Sabes la mala sangre que me hubiera errado? No, cuando me casé, totalmente víctima del amor, algo que ustedes trafican hace dos mil años, me recibieron con los brazos abiertos. Diez años después, ya totalmente en mi cabal, y con un discernimiento espantoso, me quiero separar, y me dicen, no, ahora no se puede. Por favor, padre, ahora resulta que para ser católico hay que razonar. Mi mamá no razonaba cuando la bautizaron, pero en ese momento no importó, había que inventar la clientela, ¿no? El primero te lo regalan, el segundo te lo venden y después se borran. ¿Y siquiera de tus ojos te metiste mucho en ese personaje? ¿Te preocupaste por conocer un poco la época, cómo, qué pasaba en esa época? Mira, las charlas con Juan, que había, con Campanella, que había hecho un trabajo de investigación bastante profundo, hay mucho del inconsciente colectivo de la época, yo viví la época, la viví siendo adolescente, pero la viví. Yo no hice un gran trabajo de investigación, porque por otra parte hay historias que requieren un trabajo de investigación, en este caso, siendo un guión, un desprendimiento de una novela ya escrita, digamos, no había mucho para Guita Real. Sí, 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 sí. Nos teníamos que ceñir a lo que la novela, que era la madre del proyecto, nos indicaba, y después directamente sujetos al guión, que había sido trabajado muchísimo. Me suele ocurrir con los personajes de Campanella, los personajes que Campanella diseña para mí, y que me ofrece, normalmente no son personajes a los que yo tenga que hacer un trabajo de aproximación muy duro, muy profundo, porque en realidad en el diseño del guión y del personaje, él me los acerca mucho más. Digamos, no me pone un personaje a una distancia y me propone ir caminando hacia él. Él trae todo hacia mí. Está mal que yo diga esto, porque en realidad debería ser todo lo contrario, y yo decía, debería contar cuánto me cuesta construir un personaje. Pero como no estoy en una etapa en que trato de ser lo menos hipócrita posible, esa es la realidad. Juan hace un gran trabajo por mí, toda vez que me convoca, y yo creo que hago un gran trabajo con él en la medida en que respondo a lo que creo yo que él espera de mí. No, 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 Irene, no, no puedo, no puedo, no puedo, yo tengo mi vida, acá tengo mi viejo, tengo... Tengo todo. ¿Y qué vamos a hacer? Acá. Nosotros. Digo, vos y yo. Bueno, la visionera también es muy interesante, ¿no?, el tema del rescate, ¿no?, del pasado, de una Argentina que se caía. Sí, y la cuestión social, la evolución comunitaria. Ahí sí, hicimos un trabajo de investigación profundo, muy profundo, no porque tuviéramos que meter mano a archivos secretos, pero la importancia social que los clubes tuvieron en la conformación de la Argentina, no había que cavar muy profundo para que saliera a flote. Toda la cantidad de chicos que hoy vemos en la calle, sin contención, toda esa cosa que queremos modificar y en la que tenemos que poner especial enfoque, porque sabemos que es una escuela paralela de vida que no nos conviene a ninguno. Por supuesto. En la Argentina que queremos. En una época estuvo muy contenida por los clubes. Los clubes ofrecían la oportunidad de que los chicos no solo practicaran deporte, sino que además desarrollaran actividades artísticas. Sí. Teatro, danza. Teatro, ajedrez, música. Bibliotecas, había siempre bibliotecas. Bibliotecas, la contención de la amistad. Hay como un tejido que en la ruptura de los clubes sometidos al atropello de la modernidad se fue deteriorando, arrastró consigo un poco el destino de los chicos en ese sentido. Fue muy importante lo que pasó con esa película, porque generó una movilidad social que nos hizo recordar la importancia que tenían los clubes dentro de nuestra formación. Por eso, por ejemplo, en Brasil fue un suceso la película. Yo no lo sabía, lo supe cuando tuve oportunidad de viajar, porque la conformación social de Brasil es muy parecida a la nuestra en ese sentido. Y la importancia que los clubes tuvieron para la sociedad y la comunidad es muy similar a la nuestra, multiplicado por tanta gente que son ellos. Son 20 años, ¿viste? ¿Y qué? Está bueno, qué sé yo, a lo mejor es algo temporal, no es seguro. Lo importante es que la vida tuya y la de tu hermana no tiene por qué cambiar, así que estoy igual. Por eso te quise traer, porque nuestra vida de todos los días tiene que seguir como todos los días. Si no me trajiste nunca. Bueno, a partir de ahora, ¿eh? Como todos los días. ¿Cómo te estás llevando con la tele? ¿Mal? O sea, ¿no? ¿Poca tele o poca oferta o...? Sí, no, no, ahora se combinaron dos vertientes. Por un lado, no me ofrecen cosas, pero yo creo que es porque saben que no me muestro muy proclive a aceptarlas. Claro. Pero es una pena, porque a lo mejor me estoy perdiendo alguna cosa interesante. Sí, sí, sí. De hecho, veo que hay actores que están haciendo cosas interesantes en televisión y un poco se me hace agua la boca. Claro, estaría. Pero no, no, está bien, es una época en la que tengo que poner la atención en otro lado. La televisión es muy exigente. Claro. Muy exigente. Y se ve mucho tiempo. Sí, sí, es muy exigente y nada, nos estamos tomando un repiro. La televisión de mí y yo de ella.